En estas vacaciones de primavera, el Instituto Mexicano del Seguro Social exhorta a la población para que evite exponerse por periodos prolongados al sol y al calor, así como los ambientes sin adecuada ventilación, ya que por las altas temperaturas que se están registrando podrían presentarse casos de golpe de calor, lo cual puede afectar el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos del cuerpo, además de poner en riesgo la vida. El golpe de calor consiste en el aumento de la temperatura corporal a partir de los 40 grados, que afecta de manera súbita las funciones vitales del organismo, al ocasionar un estado grave de deshidratación. Los más vulnerables son los menores de 4 años de edad, personas con diabetes, hipertensión o con problemas cardíacos, informó el jefe de urgencias del INV, Yucatán, Miguel Cortés Martínez. Para prevenir un golpe de calor, además de no exponerse al sol por periodos prolongados, se recomienda mantener las casas abiertas y ventiladas. Se debe evitar beber refrescos y o bebidas alcohólicas, ya que estas contribuyen a la deshidratación. También es muy importante aumentar el consumo de agua y que sea a libre demanda, ya que las cantidades que no necesite el organismo serán expulsadas mediante la orina. Los síntomas del golpe de calor son temperatura corporal elevada, 40 grados o superior, agitación, náuseas, dolor de cabeza, vómito, respiración acelerada, problemas de adicción, delirio y o convulsiones, la piel puede sentirse caliente y seca al tacto. Notivisión